bien la mañana de hoy nos encontramos en lo que ese sector tierra malas para hernández provincia fallar con martín martínez quien es el bombero y nos está hablando un poquito sobre la señalización de estos hoyos aquí en esta calle martín buenos días un poquito sobre la señalización de estos hoyos estamos aquí señalizando todo lo que son los hoyos que van de geopiedra a gaspar hernández ya que se está haciendo un levantamiento eso es para posible bacheo de la calle entonces para saber cuántos hoyos tenemos y qué cantidad de asfalto se lleva eso ya está en proyecto y también señalizarlo para que la gente vea que hay un hoyo para que no vaya a caer en el hoyo y prevenir el accidente porque también hemos visto que se han estado realizando unos trabajos de la avenida principal que pueden caer encima de un vehículo en la calle y también para que tenga visibilidad que usted vea tenga claridad en la calle cuando se vaya manejando que no se le quite la vista y que todo vaya bien organizado porque martín muchas gracias